¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hay de todo. Hoy hemos cerrado operaciones bien, ganando dinerito, que es de lo que se trata. Para eso estamos aquí. Hacer amigos, sí, también, un poquito, pero estamos más para ganar dinerito que para hacer amigos, la verdad. Esa es la verdad porque yo te puedo caer simpático, te puedo caer antipático, tú me puedes caer bien o mal, pero al final aquí esto va de dinero, no va de otra cosa. Así que vamos a ello. Y luego, bueno, ha habido alguien que me ha escrito pidiendo ayuda. Por supuesto, se la he brindado. Eso no quiere decir que vaya a estar así, siendo las plegarias y el muro de las lamentaciones de todo el mundo. Pero bueno, de vez en cuando hay que hacer una buena acción. Y bueno, creo que tocaba. Así que ahora os comentaré por qué y de qué viene alguien así. Así que vamos a ver cómo está el mercado. ¡Comenzamos Cripto Tiburones! ¡Comenzamos Cripto Tiburones! Ahora aún más de lo que teníamos previsto. Bastante más. En principio teníamos aquí una resistencia que ha ido y se la ha comido. Empezaba a entrar dinero en que va, 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 vamos, vamos, vamos. Impresionante. Muy, muy bien. Fantástico. ¿Por qué? Porque normalmente ¿qué hacemos? ¿Qué nos enseñan en el cole privado? Pues nada, pues que cuando lleguemos al objetivo, si queremos, podemos dejar los beneficios que sigan. Y eso da un poco más de dinerito. Bastante más. A veces no, a veces la cagas, ¿no? Pero bueno, pero esta vez ha salido bien. Ay, como estamos con los constipados estos de verano, primavera, ahora goce, calvara, tormentas, ahora el aire acondicionado, que ya empezamos a utilizarlo. ¡Wow! Pero bueno, yo me he vuelto loco. Me he vuelto loco. Cuando he visto que ha subido cagas, me he ido de compras. Me he ido de compras y he comprado esto. Ya veréis. Esto es la hostia. ¡Dios mío! ¡Es una ballena! Es una ballenita. Es una ballena para el termómetro de la piscina. Que tenía siempre un pato. Digo, un puto pato. Pues una ballena. Ya teníamos una ballena en la piscina. A tomar por saco que nos mida la temperatura del agua. ¡Wow! Mola. Esto mola. Esto ha sido tremendo. Y ahora os voy a enseñar algo que también me han dicho. Venga, pon algo. Joder, que se vea cómo va. Para que penséis que yo no me toco las narices todo el día. Estaba esto del otro día haciendo unas pruebas aquí. Mira. Madre mía. Vaya pintas. Pero bueno, ya está. La criptocueva ya está. Gilipollas. La criptocueva ya está preparada. Ya está todo listo. Hay cosas que ya se han grabado ahí. Pero tenía que terminar de perfeccionarla. Ya está todo perfeccionado. Así que ya la habéis visto. Ya habéis visto un primer toque. Espero que os mole. Sobre todo lo que tiene que molar son los contenidos. Lo demás es paja. Pero bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin. Porque estaba viendo Bitcoin contra el euro. Nos estamos encontrando con la media de 100 días. Precio media de 100 días. Precio con el dólar también. Es decir, no hay ninguna variación entre el uno y el otro. De momento está bien. Es decir, es que esta zona, que hablábamos de zona de rebote, de momento vamos a ver que cierre. Quedan 27 minutos. Que cierre la vela de 4 horas por encima. Nos estamos encontrando nuevamente con la rose line, con la línea rosa que habíamos dibujado. De ese pequeño canal paralelo que ha hecho. ¿Veis? Y ese es el que nos puede mandar otra vez, otra vez, para abajo. Vamos a ver si esta vez... Vamos a hacer una micro línea de tendencia aquí. Pim, pam. ¿Vale? Que esta nos puede ayudar un pellizquito. Vamos a hacer la finita de un pixel y línea discontinua. Vamos a ver si esta de alguna forma nos ayudase en caso de que rebotásemos de aquí abajo y pudiéramos seguir. Ya veremos. Pero de momento nos falta... ¿Veis? Que el volumen ha ido poquito a poquito subiendo. Estos 4 horas está bien, pero... Tienes un volumen de mierda. O sea, hacer las cosas como son. El volumen es muy malo. Muy, muy malo. Entonces, necesitamos subir por lo menos a esto. ¿Veis el volumen que hay aquí? Porque si nos fijamos en el mercado... Uy, voy a quitar este dibujo que tengo aquí del lago Ness. ¿Veis? Estamos en volúmenes muy, muy, muy bajitos. Inclusive, a ver si nos ponemos... Estamos en volúmenes de esta zona. Así, un poco guarretes. Y eso no mola. Vale, esto no quiere decir que en cualquier momento de repente haga guas y se vaya para arriba. O sea, esto ya sabemos cómo funciona Bitcoin. Va a su rollo, al rollo de las ballenas, al rollo de las grandes compras. Y también, ya expliqué ayer que con poco volumen pude subir. Y si resulta que los bots dicen... Bueno, pues ha pasado la media de 100. Con poquito volumen, no importa. Pero si ha pasado la media de 100, mi orden es comprar. ¡Bum! Y se va para arriba. La zona importante que tenemos, la seguimos teniendo aquí. Vamos a ponerla aquí y vamos a ponerlo en modo zona de resistencia. Que mola más, más bonito. Te hay dibujadito. ¿Vale? Esa es la más importante. Pero también es muy importante romper este triángulo, si es posible, al alza. Hay que decir que este tipo de figuras normalmente son figuras de continuidad. Y tenemos dos opciones. ¿Vale? Porque realmente el mercado, si es continuidad en cuatro horas, ¡pam! Nos manda para abajo. Pero si nos vamos a diario, la continuidad, ¿vale? Que nos puede incluso llegar a indicar, es positiva. ¿Vale? Hemos tenido la corrección. Y continuidad de mercado significa irse hacia arriba. Y si lo miramos en semanal, tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Uy, zona de soporte, resistencia, guaito. Todos los textos. Vamos a quitar cosas aquí. Es que no me quiero quitarlas por si acaso. ¿Vale? Entonces, esto significa, si es continuidad, ¿vale? Salir de esto va a ser hacia arriba. Pero, claro, bien marcada, bien marcada. Está en cuatro horas. Y puede significar que nos vengamos otra vez a la zona de 30. Lo que sería una muy buena oportunidad. Y nos daría buenas pescas. En nuestra operación que tenemos aquí abierta, pues seguimos en beneficio. No bajó a coger esta zona. Está intentando romper ahí. Tenemos aquí, bueno, 97 pavetes. Que me da igual. Si bajaba para abajo por este direo, pues tampoco lo vamos a volver locos. Pero si subes y la rompes hacia arriba, ¿vale? Te podíamos ganar el doble. Es decir, 200 pavetes. Y ahí sacaríamos la mitad. Y mañana nos despertaríamos. Bueno, ya veremos. Ya veremos a ver cómo va eso, ¿vale? Bien. Ethereum contra Bitcoin hizo su pullback. Ahora está subiendo. Se apoyó en las medias. Se apoyó en toda esta zona, ¿vale? Y aunque no haya llegado a tocarla exactamente, no lo haya... Esto no es algo... Esto es una zona. Yo aquí trazo una línea. Pero en realidad es una zona. No es... ¿Vale? Que no es el punto exacto de este momento, este segundo y este día va a tirar para arriba. No. Bueno. Pues vamos a ver. Y os voy a leer. Porque tampoco se trata de poner datos sensibles aquí al alcance de la gente. ¿Vale? Me escribe un chico de Cataluña que parece ser... Bueno, pues parece ser que ha tenido un pequeño encontronazo en un canal. Entró a entrar en un mal momento. Él mismo reconoce. Dice... Os lo leo tal cual, ¿vale? Dice... También hice lo contrario de lo que se debe hacer. Primero invertí y luego empecé a informarme diariamente. Ahora, gracias a tus vídeos, sé cosas que tenía que haber sabido desde el momento de empezar. Como que tenía que haber hecho compras escalonadas, que esto va por ciclos, esperar que termine de bajar para comprar en el suelo. Bueno, eso... Ya soy a rizar el rizo, ¿eh? Y no seguir el precio. Esto es importante. Y se lo sé. Mea culpa. Y también, como te comenté, he tenido una experiencia muy, muy mala haciendo caso a las declaraciones lapidarias de alguien que al final no me ha llevado a buen puerto. Dice... Estaría a gusto con unos euros invertidos en esto, que era mi idea inicial. Pero ante frases como... Ahora es el momento ideal para comprar porque no va a bajar más. Punto de no retorno. O a finales de mes vuelve a máximo. O sea, seguro. Pues me he pillado un poco las manos y he metido casi euros más de lo que querría. Más de lo que querría. Lo cual me hace estar un poco nervioso. Dice... Llevo metidos... X euros. Y aunque asumo que soy el único responsable. Tiene... Bueno, me manda una cartera. Tiene una cartera equilibrada. Así que paciencia, tranquilidad. Yo sé que muchos estáis en esta situación. ¿Vale? Yo sé que también muchas veces no os digo lo que queréis oír. Que vuestros oídos os gustan mucho. Hay gente que le gusta mucho los canales en los que le dicen... Sí, todo esto es muy bonito. Todo esto va a subir. No, no. Esto tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Sus momentos muy buenos. Y sus momentos muy malos. ¿Vale? Pero hay que aprender. Hay que aprender. Y hay que seguir adelante. Así que no te preocupes. Porque... Bueno, yo ya le he contestado. Ya vamos... Tal. Y... Ya, de hecho... De hecho, creo... Creo que hoy habrá conseguido recuperar un buen bellijito. Y me alegro mogollón. Esto es por lo que vale la pena muchas veces el canal. Y bueno... No se puede decir no vamos a volver a este precio. No se puede decir esto es un mínimo de reno de retorno. No se pueden decir muchas cosas. Porque la gente... No es que nosotros, los que hacemos contenido, creamos contenido... Querramos fastidiar a nadie ni cosas de esas. Para nada. ¿Vale? Pero tenemos que asegurarnos que quien recibe el mensaje... Nos está entendiendo. Entonces, muchas veces... Y a mí me pasa, ¿eh? Damos por hecho cosas que creemos que la gente sabe. Y la gente no lo sabe. Entonces, tenemos que recordar de vez en cuando... Que es una cosa, que es otra. Y de eso de que no se puede volver a un precio... De verdad, olvidaros. Porque no es verdad. Bueno, ya lo habéis comprobado. O sea, vosotros mismos. Yo no tengo que decirle nada a nadie de lo que ha visto, lo que no ha visto. Y lo que ha vivido en el mercado. Pero bueno, dicho esto... Continuamos. Me interesaba ver porque he dicho... No te preocupes que yo sé que tú estás lanzando un grito auxilio. Vamos a comentárselo a la gente. Bien. Ethereum, como hemos dicho, ha roto la línea de tendencia. Ha hecho ese micro pullback ahí. Pullback. Y tira hacia arriba. En el momento que nos rompa esta zona de los 0.7.3. Puede irse un poquito más arriba. Lo que pasa es que... Veis esta zona que hay aquí donde se estuvo apoyando. ¿Vale? Nos puede hacer... No sé si de macro o de micro resistencia. ¿Vale? Toda esta zonita puede ser interesante si tenéis beneficios. ¿Vale? Pues soltar una parte ahí. Si sube para arriba, pues fantástico. Nos vamos a por el máximo anterior. Y si no, pues un peo para nosotros. Y ya. ¿Ves? De las zonas antiguas. Esta zona roja no está por casualidad. Que quería que lo hubierais. ¿Vale? Entonces, si coge un poquito de fuerza. Oye, fantástico. Las velas en diario están bonitas. Las cosas como son. ¿Vale? ¿Por qué? Pues tuvimos una vela muy fuerte. Esta intentó de no tirar el precio y no han podido. Vamos a quitar... Para ver mejor. Quitamos los dibujos. Vamos a quitarlo todo. ¡Pum! Ahí. ¿Veis cómo? Esta vela intentando no tirarla. No pudieron. Fue hacia arriba. Hoy está tirando hacia arriba. Vamos a ver cómo cierra. Se ve interesante que cerrase. Por encima de las zonas que estamos dibujando. Precisamente 73 y pico. ¿Vale? Yo tengo compras en 0.66, por ejemplo. Que empezaré a vender en esa zona. Ya podía haber empezado a vender. Pero de momento lo veo bien. ¿Vale? Y las 0.66 las venderé un poquito más o menos por ahí. Y las 0.69 ya las venderé más arriba. Las que tengo en 0.71 las venderé un poquito más arriba. Esto es así. Igual que compras escalonado, vendes escalonado. Y a partir de ahí, pues, ya cada uno marca su camino. Puede dejar que los beneficios sigan, por si acaso. Pero estamos hablando de trading, no de holding. ¿Vale? En la parte de holding, yo tengo mi 7H, que está riquitecito. Y mientras no vea que entramos en un mercado de esos, no los pienso vender ni de coña. En el mercado de esos, pues, tampoco los voy a vender todos. Es decir, tampoco funciona la cosa así. Igual que no voy a vender todo el Bitcoin. Venderé una parte. Igual que hemos hecho aquí. Yo vendo una parte. La otra, que se va a la mierda. No pasa nada. Cuando se vaya a la mierda esa parte, compraré con Tether o con cualquier stablecoin que valga la pena. Tener y para arriba. Y ya está. Y poquito a poquito. Y esto es año tras año, mes tras mes, trimestre tras trimestre, hacer números. ¿Vale? Hoy hemos hecho muy buenos números en el canal de Telegram privado. Que dentro de poco se convertirá en canal de Discord privado. Para todos. Tanto para el público como para el privado. Como para la parte de alumnos. La parte de alumnos tiene también su canal completamente aparte. Con todo. O sea que, bueno. Ya hay lista de espera. Madre mía la que me estáis liando. Pero, hombre, evidentemente la preferencia lo tienen los chicos Bid. ¿Vale? Las cosas como son. No voy a engañaros para nada. Lo dicho. Ethereum, muy bien. Tiene muy, muy buena pinta. Hay que seguir la línea. Vamos a ponernos en cuatro horas. Es que es un poquito más, más menos. Más menos para mí. Fijaros como la media de 200. Viene haciendo ahora aquí de línea madre. ¿Vale? Pam, pam. Vamos a ver si empiezan a girar hacia arriba. Si todas estas giran hacia arriba. Y mete otro buen latigazo. Nos puede dar una muy buena alegría Ethereum. Yo por eso vendo esas partes. Y los beneficios de cada una de esas operaciones van a seguir hacia adelante. ¿Vale? Yo lo hago así. Cada maestrillo tiene su librillo. ¿Qué tenemos aquí en Ethereum? Pues lo que tenemos en algunas altcoins. ¿Vale? Pues esto puede ser aquí. Joder. Aquí. ¿Vale? Desde esta pérdida tiene un toque verde. ¿Veis? La vela verde que tiene una pedazo de mecha. Pum. Tocó ahí. Nos mandó hacia abajo. Hemos tocado pum. Otra vez. Nos mandó hacia abajo. Hemos vuelto a intentar tocar y nos mandó abajo. Ahora tenemos que hacer un toque. Si no es aquí. Yo creo que en el siguiente va a romper. Y si no es así. Nos iremos a la mierda. O sea. Porque. Si tú no puedes. Una resistencia no puedes con ella. Al final te vas al carajo. Hace falta volumen. Veis que aquí por ejemplo. Estas tres últimas velas. Hacia arriba. Va subiendo poquito a poquito el volumen. Que es lo contrario. Que pasa algunas veces. Que vemos que va subiendo ese volumen. Pero las velas van bajando. Y lo más fácil. Es que la cuarta vela fuese una vela roja. En este caso. No tiene pinta de serlo. Puede serlo. Que no digo que no. Porque las cosas no funcionan siempre así de bien. Pero mirad por ejemplo. Quiero que veáis una clase gratis. Veis estas dos volúmenes. Veis estas dos velas. Sube el volumen. Después de intentar irse hacia abajo. Que no pudo. Estas dos velas. Nos marcan un volumen inferior. Y a partir de ahí. Para abajo. Son cositas. Que se ven de vez en cuando. Veis aquí. Una. Dos. Y tres. Estamos en una subida. ¿Vale? Más o menos un volumen. Parecido. Un poquito más de volumen. Y a partir de ahí. Empezamos a bajar. Una. Dos. Y tres. Una. Dos. Y tres. Y a partir de ahí. Para abajo. Togan. Run. Son esquemas. Que hay que estar vigilando. Y los que. Yo sé que hay algunos. Que queréis dedicaros a esto. Pues oye. Son. Eso es como respirar. Ese. Ese patrón. Ese patrón es como respirar. ¿Vale? Así que bueno. Bitcoin. Ese Ethereum. Perdón. Tiene buena pinta. Yo lo. Yo no lo veo. No lo veo mal. Vamos a ver que rompamos. Pero lo importante es romper esto. ¿Vale? Yo no puedo decir. No. Bitcoin va a volver a máximos. El día. Estamos a. Ya estoy perdido. Estamos a dos de junio. Joder. El día 15 de junio. Va a estar. Vamos. Me apuesto. Todo mi Bitcoin. A que va a estar en 0.86. No. Esto va día a día. Esto va semana a semana. Podemos hacer predicciones. A un par de días. Más o menos. Muchas veces. En función de lo que vemos. Pero yo soy más partidario. Porque me gusta más el trading. Que el holding. ¿Vale? De hacer. Trades. Por ser posible. Cortos. Que duren. Menos de un mes. ¿Vale? Todo lo que sea. Menos de un mes. Porque es que más de un mes. Manteniendo un valor. Bueno. No me mola. Me gusta. Muchas veces. Incluso. Prefiero. Pensando que puede subir. Prefiero venderlo. Y utilizar ese dinero. El dinero. Hay que moverlo. Si el dinero no se mueve. A ver. La economía. Si el dinero no se mueve. ¿Dónde vamos? Hay un. Un chiste. Un chiste. Un chiste. Que es muy real. Que. Llega a un. Un ruso. Llega un ruso. A Albacete. Ahí a un. A un hotel. Guay. Pero el hotel está así un poquito. Y está todo un poquito mosqueado. Y dice. Uy. El ruso este. A ver. A ver. De qué viene. De qué. De qué esto viene. Y llega el. El ruso. Dice. Yo quiero alojarme aquí. Y dice el dueño. Sí, sí. Pues tú. Pero primero quiero ver. Yo. Habitación. Dice. Vale. Déjeme usted. 50 euros. Pues por si acaso. Él dice. A ver si va a llegar. Vale. Aquí el ruso. Vamos a cargarse. El gal en la habitación. Y ahora. Ha hecho una mierda. Lo que sea. Dice. Déjame 50 euros en prenda. Y. Y vamos a ver la habitación. Bueno. En ese momento. El que atiende. El hombre. Se va con. Con el ruso. La habitación. Y el que atiende ahí. A la gente. Pues no se da cuenta. A ver los 50 euros en la caja. Dice. Sí. Ostras. Voy a pagarle al de la carne. Vale. Porque resulta. Que claro. Le debo 50 pavos. A ver si no. Coge llega y le paga los 50 pavos al de la carne. El de la carne todo contento. Diciendo. Oye. Menos mal. Dice. Voy a pagar al vaquero que me vende las reses. Porque si no. Y con los 50 pavos le paga al vaquero que vende las reses. El vaquero de las reses dice. Ostras. Que le debo al del pienso. Vale. Le debo estos 50 pavos. Voy a pagárselos. Vale. Y. Jodo. Porque así ya. Me quito la deuda encima. Pum. Y llega. Y le paga los 50 pavos al del pienso. Y el del pienso. Que era el soltero del pueblo. El soltero del pueblo. Pues va donde la señorita de compañía del pueblo. Y le dice. Toma. Pepita. Los 50 pavos que te debía el otro día. Que es que. Se me fue la olla. Y dice. Y sí. Y la olla. A ti lo que esté fue otra cosa. Fue la bezolla. Sí. Y sí. Pues llegó la señorita. Y fue al hotel. A decirle al de la recepción. Toma los 50 euros que te debo. Del otro día. Cuando estuve con el. Con el de los fardos de paja. ¿Qué pasó? Que el ruso bajó. Y dijo. No me gusta el hotel. Yo me voy a otro sitio. Me voy a Ciudad Real. Vale. Y démosme mis 50 euros. Le dio los 50 euros. Y después de. Los mismos 50 euros. Haber dado 5 vueltas. Todo el mundo se había quitado la deuda. Y el ruso se había pirado. Y aquí paz y después gloria. Y son los mismos 50 euros. Eso es la economía. Así funciona la economía. Y así funciona. Bitcoin. Y funciona. Ethereum. Y funcionan todas. ¿Vale? Si se mueve. Ganamos dinerito. A nosotros. ¿Qué nos interesa como tiburones? Somos Crypto Sharks. ¿Vale? Crypto Sharks. Turu turu turu. Crypto Sharks. Turu turu. Pues eso es lo que vamos a hacer. Crypto tiburones. ¿Vale? Entonces. La camiseta va a llevar Crypto Sharks. Con el tiburón ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar nuestra oportunidad. ¿Vale? Yo digo siempre. El tiburón. Los osos son bienvenidos. Los toros son bienvenidos. Y nosotros vamos a jugar con los toros y con los osos. Y vamos a aprovechar las oportunidades que nos da el mercado. Y ese es nuestro juego. ¿Vale? Entonces. Si se mueve hacia arriba o hacia abajo. Perfecto. A mí me da igual hacia dónde se mueva. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero. Que se mueva. Hacia un lado o hacia el otro. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces. Lo malo son los mercados hipermegalaterales aburridos. Como pasó, por ejemplo. Yo lo pongo mucho. 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 ¿Veis? Mirad. Esto. O sea. Fijaros la diferencia. De. Esto. Es un mercado lateral. Relativamente. ¿Vale? Vale. Pues ahora voy a enseñar. Lo que es un mercado lateral. Y aburrido. O sea. Esto. Sí que es un puto mercado lateral de mierda. Asqueroso y cabrón. Que fue. Pero. Lo más aburrido que he vivido en mi vida. Esto sí que es aburrido. ¿Vale? Incluso esto. Esto. Bueno. Fue un pellizquito pero de mierda. ¿Vale? Pero esto fue. Horrible. Entonces. Si Bitcoin hace esto. ¿Vale? Empezáis. Si tenéis. Fijaros. Que empieza aquí con esta caída. Del 5 de septiembre. Hasta la que empezó a la caída del 14 de noviembre. Dos meses. Dos meses. Que no se movía una puta mierda. Esto sí que es un coñazo de mercado. Pero esto. Aunque nos hizo perder. ¿Vale? Porque yo aquí perdí dinero. Una parte gané. Y luego gané. Pero luego perdí. ¿Vale? Y el. Como. Ya está. Está en la realidad. Esto no es lo que no nos interesa. Nos interesa más esto. ¿Vale? Todos los movimientos sean hacia arriba o sean hacia abajo. Porque podemos cazar hacia arriba y podemos cazar hacia abajo. Somos cripto tiburones. Y con esa premisa y con esa idea es con la que yo enseño a mi gente. Ahora os tengo que enseñar también de un alumno mío. Imagen. Vamos a ver. Algo que es brutal. ¿Vale? Cara a lo que puede pasar con Bitcoin. Y me alegra que sea un alumno el que me mande esta imagen. Porque. ¿Dónde estás? Aquí te tengo. A aceptar. Vamos a ponerla aquí encima. Hola. ¿Dónde está? Aquí. Para, pa, pa, pa. Uy. Es que es muy grande. Tengo que hacer la chiquinina. Para que la veamos. Porque la idea de lo que ha mascao es muy buena. ¿Vale? Aquí tenemos Bitcoin. ¿Y qué es lo que ha mascado? ¿Vale? El mercado ahora mismo es para que veáis una idea. ¿Vale? El mercado ahora mismo efectivamente se puede ir para abajo. ¡Pom! Hacer esta doble patita que tiene aquí. Por un lado. ¿Vale? Es lo que sería. O incluso subir. Irse abajo. ¿Vale? Es un poco esa trampa de. Para toros que estamos esperando. ¿Vale? Que todo podemos. Podemos pensar perfectamente que una subida. Puede ser una trampa de toros. Bien. Esa es una. ¿Vale? Y la otra es esta. Es decir. Hacer una subida. Una caída. Bastante decente. ¿Vale? Para que la gente piense que es una trampa. Otra vez. De osos. Y que el mercado se va a ir otra vez a 30.000. Jugar con ese sentimiento de mercado. Y cuando la gente entre en pánico y venda. Hagan. ¡Bah! Y ahora si quieres comprar. Compras 10.000 pavos más arriba. ¡Toma ya! ¡Toma jugada! ¿Vale? Hay que estar atentos a todo. Por eso digo. Tener liquidez. Tener liquidez. ¿Por qué? Porque si cae. Es una oportunidad. Y si después. Aquí soltamos. Lastre. Comprar. En un punto intermedio. ¿Vale? Tenemos tres puntos clarísimos de compra. Uno. Dos. Y tres. ¿Vale? Perdón. De compra no. De compra tenemos. Uno. Aquí. Dos. Aquí. Y tres. Aquí. No es este. Este de venta. Joder. ¿Vale? Entonces. Cuando lleguemos aquí. Otra vez a este punto. ¿Qué hacemos? Vender una parte. El resto sigue para arriba. Y si. Por lo que fuera. Hiciera un doble techo. Y nos fuéramos a hacer una M. ¿Vale? La típica M. Podríamos volver a comprar aquí. Y el resto que tire para arriba. Y no importa. Que sea más o que sea menos dinero. Al final. El último euro que lo gane otro. Si hay tres mil criptomonedas. Para sacarles. No solo existe Bitcoin. Lo de Bitcoin está muy bien. ¿Vale? Pero. ¿Vale? Quería enseñaros esto. Porque es. Algo. Que me ha molado. Me ha gustado mucho. Además. Hace dos meses. No tenía ni puta idea. De análisis técnico. También lo digo. Chapo. Chapo por ti. Bien. Continuamos. A bingo. 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 Bueno. Pues. Como ya sabemos cómo está Bitcoin. Ya sabemos cómo está Ethereum. Vamos a ver si pasa ahí. O si no pasa. Sería bueno. Una vela de cuatro horas. ¡Uf! Le quedan cinco minutos a esta. Puede ser que la siguiente empiece un poquito roja de Mosquera. Y luego se vaya para arriba. Pero la zona importante. Ahora mismo está en los 39.000 aproximadamente. ¿Vale? Esta línea de tendencia. Que rompería el triángulo hacia arriba. Puedo hacer cuidado. Porque puedo hacer una falsa ruptura. Y venirse abajo. Hasta que no se confirme bien por arriba. Estaros muy atentos. Hemos dicho. Kaba. Ose. Tenemos por ahí. Bet. Que. Sigue. 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 Igual. Bet. Tiene una línea de tendencia. Vamos a ponerlo en cuatro horas. Que. Debe de romper. En cuatro horas parece que tiene más pinchitos. ¿Vale? Pero que la debe de romper. Y irse hacia arriba. ¿Qué más cosas hay por ahí así interesantes? Vamos a los pares. Contra el. Quiero ver primero la dominancia del Bitcoin. Que está en 42. Acordaros que ayer lo dije. Que si la dominancia del Bitcoin seguía bajando. Pues las alts empezarían a volar. Y están volando. Volare. Así que muy bien. Muy muy bien. Tiene una zona de soporte aquí en la parte de 41 y medio. Este pico de aquí. Entonces. Puede ser que ahí sea donde pare. Vamos a verlo. Fijaros que Bitcoin sube. Las alcoins sube. Pero su dominancia baja. Eso quiere decir que el mercado está bien. Está entrando dinero en el mercado. Y si nos vamos al total. Lo podemos ver. Fijaros. Este es el total market. Vale. Está rompiendo la media de 100 días. Otra vez recuperando dinerito. Aquí está la capitalización total del mercado de criptodivisas. Por esto es. Todo esto es importante de ver. Vale. Y en el momento que llega a esta zona. Entre la línea de 100 días y la de 200 o ciclos. Vale. Tiene aquí una zona de resistencia. Que si la pasa muy bien. Y lo suyo es que la pase y se apoye. Para luego volver a seguir. Esto es la capitalización total. La. Total 2. Que es todo. Excluido Bitcoin. Vale. Fijaros que tiene la figura similar. Con lo cual. Está manejándose mucho dinero en alcoins. Muy muy bien. Luego tenemos también. Por otro lado. Lo que vemos siempre. La dominancia de Ethereum. Subiendo. Esto es muy bueno para Ethereum. Subiendo. Y cualquier tontería que suba. Que es un 0.70. Parece. Es un mundo. Dentro de un mercado tan pequeñito. Pero con tantas. Que de manera subir un 0.20. Imaginaos. Si por ejemplo. Matic. Subiera un 0.73. En su market cap. En su dominancia de mercado. Imaginaos el pepinazo que metería. O Cardano. O sea. Es brutal. Cardano. Por cierto. Vamos a ver. Cardano contra Bitcoin. ¿Cómo está? Estaba haciendo una caída. Y parece que la quiere recuperar. Muy bien. Esto es de. Esto quiere decir que tiene muy. Muy muy. Muy buen rank. Muy buena fuerza. Sí señor. Vamos a verlo contra el dólar. Que está ganando un 3 y pico. Veis que como contra el Bitcoin pierde. Pero contra el dólar gana. 3 y pico por ciento. Muy bien. Muy bien. En el momento que pase esta zona. Está un poquito. Toda está muy similar. ¿Vale? En el momento que rompa esta zona. Pues se irá seguramente a la parte de aquí. Como poco a los 2. Sí. 2.01. 2.0 algo. Y si puede luego ya. Pues irá más arriba. Si el mercado acompaña y se da bien. Van a pasar todos los máximos anteriores. Si no. Pues nos podemos quedar en esta zona. Que sea un bull trap. Y tirar para abajo. O simplemente no romper todavía esta zona. ¿Vale? Que no la estamos rompiendo. Estamos pegados a ella. Bien. Cosa que es muy buena. ¿Vale? Pero lo ideal. Vamos a ponerlo. Vamos a dibujarlo. Para que. Pero vamos a dibujarlo. No mejor. A ver. Mis herramientas favoritas. Si no yo me pierdo. Así mis herramientas favoritas. Ahora mismo lo que tenemos es esto. ¿Vale? Y lo marcamos como una resistencia. ¿Vale? Tenemos esta zona de resistencia. En el momento que la pasemos. Lo ideal sería apoyarse en ella. Lo de siempre. ¿Vale? Ese es el aspecto técnico. Perfecto. Pasarla. Apoyarse en ella. O que sea en forma de banderita. Mis indiferente. Y luego ir a esta zona. Que tenemos aquí. Que hay otra resistencia. La zona de los 2. 2.05. Más o menos. ¿Vale? Y luego ya. Desde ahí. Haciendo una. Quizás haciendo una arriba y abajo. Ahí. Un canal paralelillo aquí. Una arriba y abajo. Digo yo. Joder. Estoy más tonto. A partir de ahí. Intentar tirar a por el máximo anterior. ¿Vale? Eso sería el dibujo ideal. Un mundo ideal. Pero. No sabemos. Basic Attention Token. Subiendo. Por cierto. Muchas gracias. Por los que donáis al canal. Perfecto. En Library. También podéis. Pues está muy por ahí. No sé si tenéis Library. De todas formas. Como me habéis confirmado. Que os haga un capítulo. Sobre sitios donde se pueden ganar tokens. Que al final del año. Pues no sé. Te juntes con 200. 300. 400. Pabos. Yo que sé. Lo que sea. O 50. No me importa. Pero mientras sean gratis. ¿Qué más te da? ¿No? Para hacer cosas que haces normalmente. Pues vamos a hacer ese vídeo. Se lo tengo pendiente. ¿Vale? Para que tengo tantas cosas. Ya sabéis. CAKE. 9%. Muy bien. Muy bien. Decíamos que era importante. La línea de 100. Era importantísima. La de 200. Vale. Va a ser la que a todas. Les acojone un poquito. Pero lo importante es que. Si vienen aquí. Vuelvan a apoyarse. En la EMA 20. En la que corresponde. En ese momento. La de 50. Va a hacer. Ahora de salvavidas. También. Hay cruces muy interesantes. De las medias. Con lo cual. Paciencia. ¿Vale? Tener paciencia. En diario. ¿Veis? La de 50. Con la de 30. Está cruzándose hacia abajo. En teoría no es bueno. Pero el mercado parece que lo está impulsando. Entonces. A ver si se da. La vuelta hacia arriba. Que yo creo que sí. Y va a seguir hacia arriba. Eso es lo que yo creo. Es la pinta que tiene. No tiene pinta más que. Fijaros. Si os fijáis. Mirad esta forma. ¿Vale? La blanca por arriba. La naranja. Por abajo. No es ni más ni menos. ¿Vale? Que esto. Que la blanca por arriba. Y la naranja por abajo. En el momento que cruce hacia arriba. ¡Guas! Puede hacer esto. No tiene por qué ser así. ¿Vale? Puede ser simplemente una montañita. ¿Vale? Hace una onda y ya está. Dos ondas. Tres ondas. La tierra es una onda que se me escapó. ¿Vale? Pues eso es a lo que yo me refiero. ¿Veis? Estos ojos que abren. Entre medias. Este es un ojo subidista. Este es un ojo lateralista o bajista. ¿Vale? ¿Veis? Un ojito hacia abajo. Un ojito hacia arriba. Entonces ahora lo que le toca es darse la vuelta y un ojito hacia arriba. Por favor. Por favor, Diosito. Que sea un ojito para arriba. Eso quiere decir que todo el mercado iría para arriba. Dodge. Un 13%. ¡Volare! Madre mía. Muy bien. La línea Nitro de momento le ha parado. De momento. ¿Veis como en diario? ¿Veis? Uno, dos y tres. Está subiendo el volumen. Esto es muy bueno. ¿Vale? Y si es bueno para Dodge, es bueno para el mercado. Bienvenido sea. Que al final resulta que van a convertir Dodge en un método de pago. Y eso es un beneficio para todos. ¿Vale? Eso es la realidad. Luego ya cada uno dice. No, es que esto es una mierda. Claro. Es que empezó como una broma universitaria. Ya lo sé. Pero. Vámonos a los pares Bitcoin. Y porcentaje de cambio. A ver. Perdedores. ¿Quién tenemos por aquí? A ver. Ahí. Mithril. Ren. Bueno, pero Ren. Claro. Es que ayer está subiendo. Entonces hoy está corrigiendo un poquito. Es normal. ¿Vale? Ha hecho su W. Perfecto. Por lo cual luego puede ir para arriba. ¿Qué más tenemos por aquí? Además es un 6%. Tampoco es. BIM. Dodo. PIBX. GTO. Vale. Nada así. Ahí. Estelar. Que está. Bueno. Un 1%. O sea. Pero hay una gorda. Mithril. Y el resto tampoco es. Tampoco es nada del otro mundo. Caba. Nuestra reina de hoy. Nuestra reina del día. Que hemos cerrado esa operación ahí. En esa línea. Que veis horizontal. Azul. Clarita. Ahí la hemos cerrado. El último dólar. Que lo gane otro. Nosotros hemos ganado hasta ahí. Que estamos muy contentos. Hoy que contento estoy. Por favor. Madre mía. Vamos aquí. CRV. CRV. Que un HW. La jodía. O sea que. Está bien. Está fuerte. TKO. TKO. Bueno. TKO. Lleva dos días brutales. Ya la vimos ayer. Vale. Tenía esta zona. Que la pasó. Se tenía que haber apoyado. No lo ha hecho. O sea que. Fijaros. La brutalidad. Que lleva. Ayer un 24. Y un 16. Estamos hablando de un 40% en dos días. Una auténtica barbaridad. Muy bien. Por TKO. Ambrosus. También está ahí con lo suyo. CERTIC. Bien. Puta ICO. Es que esto en esta ICO y madre mía. Sin comentarios. Muchas veces digo. Las voy a quitar. Pero bueno. Como siempre me veis alguna vez. De vez en cuando. Los cortos de Bitcoin. Están subiendo. Pero muy poquito. Muy suavecito. Suave suavecito. Vale. BNB. Muy bien. Un 10%. BNB. Le tocaba ir. Le tocaba ir haciendo cosas. Así que muy bien. Si lo vemos en cuatro horas. Vais. Este canal de cuatro horas. Como ha ido. Pum. Perfectamente hacia arriba. Ahora. Puede mantenerse. Tiene que hacer aquí. Movimientos. Para seguir subiendo. Y coger lo que perdió. Si lo vemos en diario. Tiene margen de sobra. Vale. Y si en diario vuelve a hacer algo así. Imaginaros. La subida que puede pegar. Yo os digo. BNB. Siempre hay que tener. En la cartera. Cualquier cartera equilibrada. Va a tener. BNB. Va a tener. ETH. Va a tener. 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 Y por supuesto. Un 10% de IOTA. Sí señor. IOTA. Me encanta IOTA. Se ha encontrado con la línea Nitro y la de 50. Es normal. Ha hecho ya su W. Como todas las demás. Va un poquito retrasada. IOTA siempre va detrás. ¿Vale? O sea. Por esto. El que esté en IOTA. Que no se preocupe. Porque IOTA es que siempre. Siempre va detrás. Aunque parece mentira. Dices. El internet de las cosas. Claro. Es que el 5G va detrás. Pues nada. Pues iremos detrás. ZRX. DOT. Que ya la hemos cerrado también. Perfecto. De maravilla. Fantástico. Puede ser que rompa todo esto. Siga para arriba. Yo creo que sí. Si el mercado sigue acompañando. Irá muy bien. REP. REP. Está haciendo un camino muy muy bueno. ¿Que tiene esta caída? Sí. ¿Que ha tenido estos latigazos? Sí. Pero. El proyecto tal y como va. Cuidadín. ¿Vale? En cualquier momento. Lo volvemos a ver en máximos. Y desde aquí. Hasta el máximo anterior. Estamos hablando de un 26%. Y al pico. Un 34%. ¿Vale? O sea. Ojo. Ojo que cualquier meneíto. En REP. Es brutal. Y poca cosa más que ver. Bueno. ATOM. Que la veíamos el otro día. Que después de apoyarse aquí. Tenía que subir a la zona de resistencia. Pues es lo que está haciendo. Y ahí sigue su caminito. Compañero. Ahí la tienes. Ahí sigue. ¿Vale? Poco más que ver. ¿Vale? Poco más que ver. Waves también. Igual. Tres cuartas de lo mismo. Bueno. ¿Veis? Estaba a la derecha. Ha parado. Nuestro script le está diciendo. Uy. Qué bien. Estamos curvando. En el momento que se ponga verde. Se irá hasta esta zona. ¿Vale? Y tiene aquí. A partir de aquí. Tiene una resistencia. Y ya veremos a ver. Pero de momento. Lo primero. Hay que ir paso a paso. ¿Vale? No nos podemos ir desde aquí abajo hasta aquí arriba. No, no. Como Bitcoin. No. Vamos a estar en 80.000. Tal. No, no. Espérate. Primero vamos a salir del lío en el que estamos. Y luego ya veremos. En qué momento llegamos a 50.000. De qué forma. Vamos a los 52. Vamos a los 58. Y a partir de ahí. Dios dirá. ¿Vale? Y bet. Que estamos pendientes de salir. A ver si rompe esa línea. Bien. Pues nada. Como siempre. Vamos a terminar con Bitcoin. Fijaros. Mira. Ya ha empezado la vela de 4 horas. De momento. Lo que he dicho. ¿Vale? Lo más fácil es que vaya para abajo. Luego se puede convertir en una vela verde. Y tirar para arriba. Pero de momento cogerá dinerito. Y cogerá dinerito seguramente en una hora. ¿Vale? Porque. Necesita. Necesita coger gas. Está muy arriba. Vamos a verlo en 4 horas. Que es donde tenemos. ¿Veis? Tenemos nuestro camino. Hay que coger el camino de la luz. ¿Ves? Hacia la luz. Bueno. Hacia la luz no. Que con lo que nos la han subido. Vamos. Hasta Luke Skywalker se ha ido al lado oscuro. Así que. Tela marinera. Pero. Veis este camino en 4 horas. Yo. Igual. Dejar de fijaros en los precios. Y fijaros aquí. Para las siguientes entradas. Y para ver hasta dónde puede caer en un momento dado. ¿Vale? Es interesante. Yo sé que lo que llama la atención es el precio. Joder. A ver si llega a 40. Me cago en 10. Yo tengo ganas de soltar en 42 una parte. Ya. Pero. La realidad es otra. Y tenemos que ceñernos a lo que hay. ¿Vale? Una vez que pasemos la medida de 100. Atentos a esto. Puede volar bastante. Hasta este máximo relativo que hay aquí. Zona de 42. Es lo que yo creo. Vamos a marcarlo. Aquí. Más o menos. Zona de 42. Y apoyarse donde sea. ¿Por qué? No sé dónde. ¿Vale? Ahora mismo. Así a voz de pronto. Tampoco. Primero que lo haga. Y luego ya veremos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque suele pasar. Cuando pasa Bitcoin en la línea de 100. Y si tiene un poquito de volumen. Y un poquito de tal. Irá hasta mitad de camino. Entre la de 100 y de 200. Y por ahí hará una paradiña. Una bandera. A ver si hace un escape. ¿Vale? Hay grandes traders. Pensando en que puede hacer un escape. En cualquier momento. Yo creo que también lo puede hacer. Pero. Yo mientras no pasemos esta línea del puto triángulo. No. No me fío. Pero ni un pelo. Así que chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Cualquier duda. Me lo ponéis en comentarios. Y. Invertid con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe.